Ya me dejaron mis padres sin tener una amistad Me dejaron solo y triste, ya se fueron Me dejaron por el desierto, el dolor fue mi amistad Y de fresco una luz me iluminó Ese fue Cristo Jesús, que la soledad cambió Y me dijo soy tu amigo, nunca solo te dejaré Nunca solo te dejaré, nunca solo te dejaré Nunca solo te dejaré, nunca solo te dejaré Recuerdo que la gente se burló y me despreció No importaba mi presencia para ellos La angustia y el dolor se apoderó de mí Pero Cristo que es tan bueno, las manos me prendió Y me dijo estas palabras, nunca solo te dejaré 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 Creo que la angustia, Dios te presiona Nunca solo te dejaré 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 En horas de la tuya yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ninguno conoce Yo contigo estaré